Después de varios meses de trabajo en el que se seleccionaron los mejores cafés de toda Colombia, se escogió los ganadores en el marco de Cafés de Colombia Expo 2024. El jurado experto calificó previamente los siguientes atributos. Acidez, cuerpo, suavidad, balance y exótico, dos de las categorías que ganó la urraeña Carmen Luisa Sepúlveda. ¿Qué no sentí? Digan, ¿qué no sentí? ¿Qué no siente uno? Una vez se lo cogen como anestesiado, digámoslo así, uno se siente tan contento que a la vez como que dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Peche, es que mira, a ver si es verdad, ¿cierto? Eso es una maravilla, eso es un deseo inmenso y esto le abre tantas puertas y viene otra vez a seguir trabajando como con ese ego más grande, sí, aunque yo no dejo así, yo no hubiera pasado la tasa o no hubiera hecho, yo seguía trabajando mi producto porque yo soy apasionada por el café, de los mejores productos del café. Todo un concurso es un reinado, usted debería seleccionar lo mejor, a darle el mejor manejo, solamente en la acogida, la vinagrada, la secada, la lavada y ya el proceso de arrimar a la cooperativa y como uno le apasiona ese cultivo, usted se está preparando para un reinado y usted es ocionado y es feliz con lo que hace. En esta subasta, clientes de todos los mercados tuvieron la oportunidad de evaluar los cafés y seleccionar sus favoritos. 1.018 lotes participaron, de los cuales 55 fueron finalistas y 30 pasaron a la subasta. En este caso, un asiático hizo la mejor oferta por el café variedad Chiroso, orgullosamente urraeño. Pero siempre hay que mirar mucho en vez de la variedad que va a sembrar y el manejo que le va a dar porque si vos sabes que todos los árboles envejecidos no funcionan. Si uno aprende a manejarlos, si les vean esta forma, esta soca, la pulmón, la tradicional y las resiembras nuevas, usted va a obtener buen café y usted con café nuevo tiene calidad, cantidad y taza. El concurso encontró los mejores atributos en el café de esta mujer humilde, de gran liderazgo, tesón, amor por el campo y su familia, la misma que durante años ha trabajado para lograr el cumplimiento de sus sueños y la transformación del campo y su parcela. Para hoy ser la mejor taza de Colombia es usted hacer todo lo que usted hace, hacerlo con el amor que merece el arbolito, que merece el cultivo, porque cuando yo cultivo debo hacerlo con amor que sí me guste, porque si no me gustan ninguno de estos procesos me saldrían bien. Entonces yo si me apasiono por mi cultivo, por lo que estoy haciendo, yo creo que el proceso me va a salir bien y ahí pues vamos viendo que sí se puede. Este es un proceso que no es tan difícil, pero tampoco es fácil. Nosotros quisimos apostarle a los cafés especiales porque tenemos la materia prima y todavía se trata de innovar y de buscar ganancias para mejorar la calidad de vida. Y para uno avanzarle en esta cuestión del café, primero tiene que gustarle. Y ya después de que usted hace lo que le gusta, usted avanza. Felicitaciones Carmen Luisa Sepúlveda de la vereda Pavón Ollorrico por hacer que Urrao sea el lugar ideal para pasar a la mesa a tomarse una tacita de café llena de amor, sabor y aroma.